El primer ataque israelí contra Yemen deja al menos tres muertos, 87 heridos graves y siembra el caos en el principal puerto del país. Según responsables hutíes, la ofensiva tuvo como blancos depósitos de petróleo y la central eléctrica de Al-Jodeida, una ciudad desde donde los insurgentes yemeníes lanzan una gran parte de sus ataques contra barcos israelíes o vinculados con ese país. Según fuentes portuarias, el edificio de la aduana fue destruido, mientras que en la periferia norte de la ciudad, la aviación israelí atacó el cuartel de la policía militar de los hutíes, así como una sede de los servicios de inteligencia de los insurgentes yemeníes. El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, prometió una respuesta contra los objetivos vitales del enemigo sionista, expresó, y reiteró que en la ciudad de Tel Aviv, atacada el viernes con un dron hutí que causó la muerte de una persona, será una zona insegura. Este ataque hutí fue el último en una serie de acciones con misiles balísticos y aviones no tripulados asumidos por los rebeldes yemeníes contra Israel, aunque interceptados en su mayoría antes de llegar a su objetivo. El ataque de Yemen a Israel del viernes fue el de mayor alcance realizado por los insurgentes desde que el pasado noviembre iniciaran su ofensiva contra Israel en apoyo a Palestina. Este domingo, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el lanzamiento de varios misiles balísticos contra la localidad costera de Hilat, en el sur de Israel.